Y quería que le contaran a las personas que los van a ver por internet. Buenos días, mi nombre es David Arturo Niza Rojas, soy el Conejo Manuel Vista Sánchez, localidad fuerte, San Cristobal. Y mi nombre es Juan David Camilo Caizó, nosotros tenemos un proyecto llamado Ecoplaneta, mi colectivo se llama Colombia Despierta. Nosotros no profesoramos como que creamos del grupo porque hace 520 años prácticamente llegaron los españoles a Colombia, nos esclavizaron, nos robaron todo nuestro oro, entonces nuestra lucha es por recortar esa gran lucha y gran cargación en ese tiempo. El agua es como más que todo un gran producto que necesita la vida para nosotros. Tenemos una montaña de lugares solamente, pero hay mucha tierra, mucha gente y mucha gente se puede conocer por eso. Los papás en otros pueblos nos han ayudado, han ido y nos han ayudado a arreglar, a organizar todo, a... Nosotros, nosotros defendemos los derechos humanos. En la página del colectivo Colombia Despierta por YouTube tenemos 24 videos que yo no toco. ¿Colombia Despierta? No, mejor dicho. Para ustedes, ¿qué mensaje le quieren mandar al alcalde? ¿Al alcalde? ¿Quién es el alcalde de Bogotá? ¿Mensaje que yo le mandaría? ¿Pero saben quién es el alcalde? ¿Cuál es la responsabilidad del alcalde? ¿Ojo? Más o menos cómo cuidar y... ¿Cómo cuidar? ¿Cómo borrar? ¿Cómo borrar? ¿Y saber? ¿Y construir las calles? Cuando hay algo de carismal, él tiene que encargarse de mandar a arreglar todo eso. Bueno, y de entender los derechos humanos y la seguridad. Entonces, no, el mensaje que le mandaría es que como que de alguna manera haga algo para que por si la gente vota algo, que esa misma persona lo recorra y sepa reciclarlo bien. Bueno, listo. ¿Y ustedes les pueden enseñar, sí o no? Sí, señora. Sí. Bueno, pues de verdad que se merecen un aplauso. Gracias por la entrevista. Gracias por ver el video.